Nos vamos a la comuna de la Cisterna, Centro Deportivo Azul, con novedades de la U que mañana, caro, mañana, 15 horas, enfrenta Palestino. Muy buenas tardes, Marce. Mañana, Universidad de Chile enfrenta Palestino en este partido de ida a las 3 de la tarde en el Estadio de la Cisterna, pero también ya está confirmado el partido de vuelta. Va a ser este próximo lunes a las 7 de la tarde en el Estadio Santa Laura, para que lo vayan agendando los hinchas que planean ir a ver a la Universidad de Chile hasta dicho partido o partido de vuelta. Pero también recordemos esta situación que está viviendo Cristóbal Campos, ex portero de Universidad de Chile, y se le estuvo preguntando a Gustavo Álvarez, quien estuvo en conferencia de prensa durante esta mañana, sobre cómo estaba el estado anímico de los jugadores, que también quienes conocen a Cristóbal, y por si mañana habría alguna actividad extraordinaria respecto a lo que está pasando con el jugador, para poder apoyarlo y todo lo demás, y es algo que también responde, reiterando el llamado a la donación de sangre en favor de Cristóbal Campos, y esto es lo que dice Gustavo Álvarez al respecto. Un golpe duro para el plantel, fue jugador del club hasta la última temporada. Los que llegamos al club luego, particularmente yo tuve un breve trato, más que un saludo, pero no deja de ser un jugador de fútbol, un ser humano, un colega con distinto rol en este ambiente, por lo cual le deseamos una pronta recuperación y ponemos al servicio lo que sea necesario para él y su familia. Tengo entendido que va a haber una manifestación, damos planteles en apoyo hacia él. Así que bueno, aprovecho para mandarle mucha fuerza, un gran abrazo, y desearle una pronta recuperación y poder verlo nuevamente dentro de un campo de juego y darle un abrazo. Lo mencionábamos también anteriormente, estos tres partidos que se vienen contra Palestino, los dos, el lida y la vuelta de la Copa Chile, y también el duelo que van a enfrentar por el Campeonato Nacional este 15 de septiembre. Respecto a los cambios que ha tenido Palestino, o ambos equipos más bien, también es algo que responde Gustavo Álvarez, recordando lo único que se han enfrentado durante este año, que fue el empate a dos en abril pasado, y también analiza este cambio de técnico que tiene Palestino. La primera diferencia es el cambio de entrenador en Palestino. Segunda diferencia, que hoy día Palestino ya no juega torneo internacional, pero tiene un muy buen plantel, un entrenador capaz, me parece, y que son otro momento de los equipos. Son momentos diferentes, hubo incorporaciones en los dos planteles, pero no deja de ser un equipo que juega muy bien, que tiene una propuesta de juego abierto, un equipo valiente, me parece a mí, que viene realizando buenas campañas consecutivas en las últimas temporadas, y mantiene un estilo, independientemente del cambio de entrenador, si lo que conserva es el plantel. Sí, muchas palabras de buena crianza, tampoco íbamos a esperar que dijera alguna otra cosa, digamos, en esta pasada. Sí, ya a estas alturas la U llega mucho más sólida que en ese primer partido, o sea, el partido de la primera rueda, donde se encuentra también con situaciones que le marcaron, con el gol del Chorri Palacio que fue, que presiona a Ricamonti, le termina dando el triunfo, perdón, la ventaja en ese momento, y que de no ser también por algunas expulsiones, el partido hubiese tenido otro rumbo quizás por algún momento, por el rendimiento que mostró en ese partido, tanto la U como palestino. Hay más solidez, siento yo ahora, y está por delante, más allá de la tabla, de lo evidente, pero sí tiene un ritmo y un rendimiento mucho más sólido en la U que en palestino, y que ha ido encontrando, eso sí, su estilo, o retomándolo, mejor dicho, después de la salida de Vitamina de Sánchez. Entonces, hay ahí una ventaja que tienen los azules, y no sé si les va a servir tanto de ensayo para este partido que vendrá más adelante por el campeonato, caro, porque son varias las variantes que tienen que ocupar, sobre todo con esta presencia de los sub-21 y sub-23. Sí, de hecho, también hace muy poquito compartieron palabras previas al partido de mañana de Lucas Bobaglio, que también analiza la Universidad de Chile, también hay elogios para el equipo, pero recordemos que también en la primera rueda, cuando se enfrenta la U con palestino, y ese empate a dos, estaba Cornejo, un jugador que finalmente se va, que no llega a un refuerzo de la misma categoría que ese jugador a palestino, y también es algo interesante, y es por eso también que es posible que se roten ambos equipos, porque tanto Universidad de Chile como Palestino tienen convocados a selección, tanto adulta o más bien como la selección sub-20, que es algo interesante también, así que es algo a considerar para el partido de mañana, donde ambos equipos podrían rotar a sus once iniciales. Claro, sí, ese es un poco el tema, ¿no?, de lo que tiene a disposición la Universidad de Chile, no tiene jugadores en la selección adulta, pero claramente hay citados, por ejemplo, para la sub-20, el caso Ignacio Vázquez, el caso palestino Ian Gargues, entonces va a tener bajas, va a tener rotación el partido mañana, después el partido el lunes, me imagino que va a haber rotación, y va a haber harto movimiento en ambos equipos, Caro. Sí, se le preguntó por varios jugadores a Gustavo Álvarez, entendiendo que Vázquez no está en esta convocatoria, pensando en que está en este microciclo de la selección sub-20, otros jugadores que están lesionados o no, es algo que también especifica Gustavo Álvarez, de quienes están o no disponibles para mañana. Luciano Pono está disponible, tuvo una lesión leve cuando empezó la semana, el día domingo, y para este partido no está disponible, esperemos ya contarlo para el que viene. Y después si hay algún tipo de rotación, mañana se van a enterar, confío mucho en la capacidad de los dos, o hasta tres jugadores propuestos que tenemos en el plantel. De Marcelo está con una progresión favorable, ya está casi entrenando a la par del plantel, y el tema de Charle, como el del resto de los jugadores que se han entrenado con normalidad, lo haré público mañana. Les comentaba en el despliegue que a eso de las una de la tarde salió el bus rumbo al hotel de concentración de Universidad de Chile, y puedo asegurar que dentro de ese bus estaba Charles Aránguiz, que puede estar disponible para el partido de mañana, entendiendo que además ayer el mismo Marcelo Díaz dijo que no iba a estar en este partido, pero sí esperaba estar disponible para el lunes. Pero también recordemos que ayer yo di una formación que es finalmente con la que se espera que mañana salga a la cancha Universidad de Chile, con bastantes variantes que vamos a estar analizando a continuación. Porque dentro de los cambios que se ven es Christopher Toseli en el arco, no va a estar Castellón, y más adelante en esta línea de tres está Formiliano, Calderón y Saldivia, Ormazábal, Ojeda, Mateos y Morales, Poblete adelante, y los delanteros Guerra y Fernández. Son los convocados, o más bien los once con los que planea Gustavo Álvarez enfrentar inicialmente este partido contra Palestino, que es mañana a las tres de la tarde, donde Gastón Forresta está haciendo cancha en dicho encuentro, y espero que esta vez sí haya anotado bien. Sí, sí, estamos allá. ¿Esta vez? ¿Cuándo no? ¿Ah? ¿Cuándo no anotaste bien? Bueno, ayer que me faltó uno porque lo digo muy rápido. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Atento, Gastón, porque va a estar mañana en la cisterna. Muchachos, pensando en este partido, también, a ver, hay dos cosas que considerar. Uno, Copa Chile, poder clasificar a la siguiente fase, hay que probar los sub-23, sub-21, etcétera, de cada equipo, pero además, perdón, el gallo Claudio, me acuerdo, un monito que veía bastante, eh, venga, termina el partido de vuelta, y el siguiente partido de Universidad de Chile, va a ser contra Palestino por el torneo. Entonces, ¿ustedes creen que los técnicos también van a guardar cositas pensando en ese partido del torneo? No sé, porque igual tienes una llave por delante que te va a meter en las semifinales nacionales, de Copa Chile. Claro. Que para Palestino, ya les dio el paso Copa Libertadores, digamos, este año, clasificando desde la segunda fase, y hoy día están más lejos en ese aspecto, como para tratar de meterse en Copa, entonces, no sé si es para dejarla agotada. Claro, y para desecharla, descartarla. Aparte que igual, tenés una semana más, tenés una semana para jugar, o sea, juegan mañana, juegan después el lunes, después juegan el domingo. Claro. Hay tiempo para recuperar. Yo creo que para Gustavo Álvarez lo más importante en este partido va a ser que vaya a jugar con un sistema distinto, el cual yo creo que quiere utilizar, más allá de los nombres que después pueda repetir o no, o que cambiarán para cuando enfrente nuevamente a Palestino por el campeonato. Yo creo que para él, futbolísticamente, va a ser lo más importante para el partido que viene ahora en Copa Chile contra Palestino. De hecho, sería el primer partido que actúa los tres Zagueros juntos. Exacto. Su línea de tres que tanto quería. Calderón y Saldí, exactamente. Para mí eso sería lo más importante, que creo va a buscar, ver cómo funciona, con otros nombres quizás de la mitad de ene hacia adelante, pero yo creo que poner a los tres... Pero yo creo que sería eso como para tenerlo como alternativa, porque si el equipo está funcionando con línea de cuatro en el campeonato, los entrenadores buscan varias tías. Sí, pero para tenerlo como un plan B, eventualmente. Clarito. Citando a Gustavo Álvarez, porque se le preguntó brevemente sobre las posibles sorpresas, tanto de Palestino como de Universidad de Chile para los partidos, estos tres encuentros que se van a dar, él dice que finalmente en el fútbol no hay sorpresas, que ya está prácticamente todo dicho, que no hay mucho que pensar al respecto, así que también le estuvo bajando un poco el perfil, versus lo que decía Marcelo Díaz ayer, que prácticamente ya iban a ser amigos con los jugadores de Palestino, tanto verlos durante estas semanas, estos diez días, pero él decía que ya prácticamente no habían sorpresas, porque los planteles ya estaban probados, ya sabían cuáles eran los refuerzos que tenía Universidad de Chile, y de dónde podía echar mano finalmente Gustavo Álvarez para estos tres partidos. Sí, bueno, y algo que además le venía funcionando caro, es lo de Castellón, Marcelo Díaz nos decía todos los días, ojo Tati, cuidado Tati, porque además venía, son seis partidos, que no lo han notado, seis partidos, sin embargo la formación que nos entrega va a Cristófer Toceli, un golpe de confianza me parece para el arquero suplente en este, caso de parte de Gustavo Álvarez. Sí, mira, se le preguntó respecto al posible récord de Gabriel Castellón, que lleva 579 minutos sin recibir goles, el último partido donde finalmente fue abatido, por decirlo así, fue el encuentro de Julio que tuvieron contra Audax Italiano, desde ahí que no recibe goles de Gabriel Castellón, le preguntaron sobre eso, y le bajó el perfil, y finalmente dijo que el puesto está bien cubierto tanto por él, como por Cristófer Toceli. La solidez defensiva depende del trabajo en conjunto de todo el equipo, delanteros que hacen un gran esfuerzo para presionar, física y en forma coordinada, entonces un mérito colectivo. En segundo lugar, que considero que el puesto está muy bien cubierto, por Gabriel y por Cristófer, con un apoyo mutuo permanente y una competitividad que los hace crecer. Y en tercer lugar, creo que las rachas son útiles si se consigue el objetivo. Las rachas no tienen un valor en sí mismo, me parece a mí, lo más importante es conseguir el objetivo a fin de año. Es un arquero probado, Cristófer Toceli, que además, en un momento complejo también de la U, el año pasado, tuvo que asumir y lo hizo de buena manera. Los arqueros son especiales en un sentido y que a veces no necesitan tanta continuidad para rendir. Menos un tipo del recorrido de Toceli, no creo que vaya a ser un factor mañana a tener en cuenta como una posible flaqueza de la U. ¿Qué le está pasando de polo en polo polo? Claro. Porque esta vez podría hacerse el parango nadie. No quiero menospreciar lo de Gabriel Castellona, que ha sido extraordinario, pero yo creo que el gran mérito de Universidad de Chile es que le llegan poco. Le llegan muy poco a Gabriel Castellón. No podemos decir que es un arquero que tiene cinco o seis atajadas por partido. Es que cuando tiene récord de imbatibilidad, como el que está sumando Castellón o como el que en algún momento sumó estativo el juego así, no son exclusivamente responsabilidades del arquero. Totalmente. Si lo empiezan a atrever el rancho es porque se está haciendo mal y tarde o temprano va a caer un gol. Entonces ahí hay un trabajo bien hecho desde los medios para atrás. Totalmente, totalmente. Para un partido carito, mañana 15 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Sí, el partido es mañana. Recordando que ya está agendado el partido de vuelta para este próximo lunes a las siete de la tarde en el Santa Laura. Y vamos a ver finalmente cuáles son los convocados que va a tener en este partido para mañana y también si finalmente tiene algún cambio o no en este once inicial que les estábamos dando. Todo dice que finalmente se queda así con esta línea de tres. Gustavo Álvarez para mañana. Muy bien, carito. Completo informe, como siempre. Un gran abrazo, querida. Muy buenas tardes. Ahí está nuestra Carolina Muñoz.